Las 11.18 en Quiero Cantar y Bricia, ya lo dijimos, desapareciste, pero no tengo ninguna duda que estuviste viendo los programas. En algún momento tú decías, caray, ¿y yo podría haber estado en esa final? Por supuesto que sí, porque nunca había estado yo sola, como en línea de riesgo, y no haber podido defender mi lugar fue todavía más impotente para mí. Pero bueno, fueron causas de fuerza mayor, pero aquí estoy, pues para ver si puedo rescatar ese cachito que a lo mejor quedó por ahí. Eso que se te quedó ahí, ¿será que se cuela a la final y ahora sí que hace temblar a todos? Lo vamos a ver en unos momentos más, y ahora que digo momentos, ¿qué momentos los que tú tuviste aquí? Vamos a recordarlos. Desde la primera vez que pudimos disfrutar de su talento en el escenario junto a las sobrevivientes, Bricia se convirtió en una de las favoritas de Quiero Cantar, demostrando a todos que su voz estaba en otro nivel. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te mereces. Bricia, mi respeto está a ti. A las tres, a las tres. Después de algunas semanas de competencia, Bricia se convirtió en parte muy importante del trío que tuvo que arreglársela sin ella luego de que su garganta resultara lastimada, y la producción no le permitiera presentarse con las chicas. Pudimos notar que trae una laringitis aguda, una laringitis irritativa, que parece que esto ya es molesto para la garganta. Pero soy necia y yo quiero cantar con ellas. La prioridad de la producción es la salud y bienestar de nuestros participantes. Lamentablemente no podemos permitir que Bricia cante el día de hoy. Luego de esta y otra serie de complicaciones entre el grupo, la producción decidió separarlas para que cada uno continuara por su propia cuenta, algo que estuvo a punto de hacerla renunciar. Dado el hastío que se tienen ya las sobrevivientes y que quieren reinventarse, ellas tienen que decidir si se quieren quedar o no, entonces lo óptimo sería preguntarle a cada una si quiere seguir. Bricia, ¿continúas como solista? A mí no me gustaría, la verdad. O sea, ¿qué tú quieres abandonar la competencia en este momento? Espero volver a cantar con las dos y bueno, pues sí, me quedo. ¿Sí te quedas como solista también? A pesar de regresar más fuerte que nunca y con altas probabilidades de llegar a la final, Bricia volvió a sufrir problemas de salud, lo que la obligó a dejar el reality y unirse a la lista de eliminados. Hemos intentado contactar a Bricia para platicar y saber cómo está primero de salud, de qué está enferma y si le podemos ayudar en algo. La situación es que Bricia no ha contestado ningún mensaje. La producción de Venga la Alegría y de Quiero Cantar, hemos decidido que la eliminada de este viernes es Bricia. Es por eso que este jueves estamos encantados de recibir en el escenario a una de las favoritas para colarse a la final de Quiero Cantar, en esta semana de Voces y Figuras. ¡Bienvenida a Bricia! ¡Bienvenida a Bricia! ¡Bienvenida a Bricia! Mentiras, tú, tú eras mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, todo era mentiras, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. Señor, tú que estás en los cielos y que eres tan bueno, que enoje de huella, que pierde sus dedos. ¡Bricia! ¡Bricia! ¡Así se presenta! ¡Qué bárbara! ¡Qué voz! ¡Espectacular! Les recuerdo que está el código QR apareciendo en pantalla para que califiquen y voten por su favorito y se puede acolar en la gran final. También únanse a la conversación, hashtag quiero cantar otra vez. Lo estamos leyendo ahí, Jordi dice, vamos, Luisa, tú puedes, eres la mejor. ¡Cintia! La esposa dice, cantando todo pulmón con mi mamá. ¡Ándale! Con mi amante. ¡Cante, cante! Y desde casa, Bricia. Hola a toda la familia de Venga la Alegría, me da mucho gusto saludarlos de nuevo y pues aquí estoy. Oye, ¿estás lista para las críticas nuevamente? Sí, estoy lista. ¡Eso es todo! Me hicieron fuerte estos jurados. Más fuerte que nunca. Horacio Villalobos. A ver, yo creo que en algo, a pesar de que tú eres una cantante que está formada o casi formada, creo que los temas que tocamos cada vez que tú actuabas aquí, creo que pesaron en ti porque a pesar de que no te moviste, de que estabas parada frente al micrófono, interpretaste, amén de que cantaste precioso. Entonces, Bricia, pues, sirvió, creo que sirvió y me da mucho gusto que estés de regreso aquí en Quiero Cantar. Muchísimas gracias, querido Horacio. Me da mucho gusto verte y de verdad agradezco cada crítico. Uno de repente cuando está aquí se deja llevar y es contestón y todo. Y te molestas, claro. Ya cuando ves todos los videos dices, tenían razón, ¿para qué contesté si tenían razón? ¿Tú qué opinas, Pato Borghetti? Ay, yo opino que es un bálsamo tener a Bricia aquí después de escuchar a los destrampados. Me vuelve a gustar la música. Bricia, qué lindo escucharte. Podrías, imagínate, la historia también sería increíble si la gente vota que Bricia regrese, se cuela en la final y con la capacidad que tiene, la podría ganar. Así que te deseo mucha suerte, nosotros no podemos decidir, pero no hay crítica, la verdad. Espectacular tu número. Gracias, Pato. Alejandra Ábalos. Ay, pues a mí me encantó. Yo soy muy fan de las buenas cantantes, de las voces que de verdad compiten en nuestro medio artístico. Es muy difícil destacar, pero una de las voces que identifico desde siempre, desde las primeras veces que te escuché cantar, pues eres tú, Bricia. Tienes un estilo muy propio. La verdad es que bienvenida a esta recta final de Quiero Cantar. Por supuesto que yo creo que el público lo valora, al igual que nosotros. Me gustó mucho tu interpretación, muy propia. Nunca jamás has imitado a nadie, aunque cantes las canciones de las más famosas estrellas y aunque sean mujeres también, obviamente en tu género. No has competido jamás con la imitación de alguien. Entonces yo eso lo valoro mucho. Tienes tu estilo propio. Tu registro, que aunque no es el registro de Amanda Miguel, tu registro lo manejas bien porque lo controlas. Y esa es la forma en que tú te entregas a tu público con esa interpretación. Te felicito muchísimo y espero que de verdad estés en este reñido final porque hay muchas personas que han entregado la vida, el alma, el corazón y su voz en este reality o en este concurso. Así que felicidades, Bricia. Ojalá que ganes. Gracias, Ale. Cerramos con Mario La Fontaine. Absolutamente de acuerdo con Ale Ábalos. Cantar esta canción tan icónica, una octava bajo con tu voz que es más ronca, que es una voz absolutamente profesional. De verdad, te lo digo de todo corazón, eres la mejor voz que ha pisado este escenario en este reality. Muchas gracias, Mario. Mario. Y el público está opinando. Hashtag quiero cantar otra vez. Elvis dice, Bricia debe regresar ya que es la que tiene un gran talento. Si quiere regresar, Bricia, la gran final. Gracias. Por supuesto que sí, me encantaría. Mira, estoy como en una disyuntiva porque se me haría un poco injusto, ya que manejamos de repente esa palabra, porque como dijeron ahorita, hay compañeros que han estado ya más meses que yo, por ejemplo, en esta contienda. Yo me fui por causas de fuerza mayor, de verdad, como le decía ahorita a Penélope, nunca imaginé que iba a salir de esa forma. Yo quería por lo menos darme de guamazos con mis compañeros a ver quién se iba. Pero bueno, si el público decide, creo que ellos son los que mandan, así que yo encantada de volver y pelear por ese lugar. Es tu oportunidad, Bricia. Así que a votar la pregunta en este momento. Bricia, ¿es voz o figura Horacio Villalobos? Es una voz figurosa. Gracias. Alejandra Ábalos. Sí, voz y figura también. Muchas gracias. Pato Borghetti. Definitivamente voz. Gracias. Mario Lafonte. Grandiosa voz. Gracias, Mario. Gricia, pues como siempre triunfando en el escenario que es el lugar donde debes estar siempre cantando. Así será. Oye, hay que hacer un dueto ya. ¿Verdad? Hay que hacer un hombre, yo feliz de la vida. Vamos a prepararlo, metodamos con Sergio. ¿Qué canción te gustaría? Gracias. 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 Gracias.